Cariñito Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Por rumbo del lago Acana Te vieron cuando pasabas Por San Mura y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy a pasar Si saben en dónde está Pa' qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cita, Cuaruah, Huétamo Diapaxingana, Morelia Ya me sueño acariciando esa Carita, Cuaruah, Huétamo Carita, Morena A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y voy Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo